Me llamo Pablo, soy Miber de la Quinta Promoción, estoy trabajando en un departamento de marketing, uno multinacional, pero hoy no vengo aquí a hablar de mi trabajo, sino que vengo a hablar un poco de todo lo que ha sido mi experiencia en el activismo durante estos últimos tres años y cómo hemos aprendido a movilizar a las personas en la red, a directamente conseguir que haya un engagement entre nosotros y ellos y directamente poder así conseguir construir movimientos, conseguir acciones directas y también hablaremos del fenómeno ahora que es el caso del partido político que se llama Podemos, que al final también ha trabajado mucho con este tipo de dinámicas, que abre a la gente la participación y que esperamos que le gusten mucho a los alumnos del IDI.